Es tarde, pero creo que tiene interés lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer una lectura de las conclusiones de la jornada, que yo creo que el año pasado fueron realmente muy útiles. Las conclusiones posteriormente serán colgadas en la página web y yo creo que suelen ser un análisis, un resumen, unas conclusiones de todo lo que se ha tratado y qué cosas suponen avances, que recoge bastante bien todos los ámbitos que se han trabajado. Entonces, para ello, tiene Eva Leoz la lectura de las conclusiones. Muchas gracias. Bueno, pues lo que pretendo ahora es eso, es estructurar un poquito y recopilar de manera resumida lo que serían los titulares, las ideas principales que se han ido diciendo, para que nos vayamos todos y todas con una foto y luego ya para más detalles están todos los vídeos de la jornada y podréis seguir profundizando. Como las jornadas se llamaban Respuestas para la Prevención y la Erradicación, pues lo he recopilado en forma de las respuestas que hemos ido encontrando en estas jornadas. Por un lado, ha quedado claro que la lucha por la prevención y erradicación de la mutilación genital femenina es hoy en día un desafío global y en el que todos y todas somos importantes y necesarios y que hay que articular este desafío con un planteamiento holístico y transnacional. La palabra clave y constante ha sido también coordinación y unión. Entonces, queda también claro que la mutilación genital femenina es una violación de los derechos humanos y tiene unas consecuencias muy graves físicas, médicas, psicológicas y sexuales. Que es un delito, que es una forma de las más terribles de violencia contra la mujer, que es un crimen, que es una mancha de infamia sobre el mapa del mundo, como nos ha comentado Cadi, basada en la discriminación y en la desigualdad entre hombres y mujeres y que está disfrazada de costumbre, de hábito, de precepto religioso, etc. Pero no podemos perder el foco de que esto es contra lo que estamos luchando. Es una lucha en la que se está avanzando en su erradicación y en la conciencia, en la sensibilización y en la formación de las personas. Y estas jornadas como estas contribuyen y mucho. Pero es una lucha también que, para que continúe, necesita financiación, necesita compromiso político firme, necesita planteamientos fronterizos y trabajo en red. Como nos explicaba ayer UNICEF, sin ir más lejos, si se mantienen los esfuerzos, se salvarían 130 millones de niñas de ser mutiladas. Si no se mantienen estos esfuerzos, 192 millones de niñas podrían ser mutiladas. Entonces, esto es uno de los mensajes claros. Hay que seguir comprometidos y hay que seguir comprometidos de manera firme. Y eso significa muchas veces dotación económica y liderazgo, como se ha ido diciendo. En ese sentido, creo que también ha quedado patente que hay que reconocer y continuar apoyando la labor de las activistas, de las asociaciones, de los organismos civiles, que son los que han empujado esta sensibilización también, que a priori no se tenía por parte de los estados y de los países. Están teniendo una especie de función bisagra, que está dando sus frutos de sensibilizar hacia arriba, hacia las instituciones y hacia abajo en ese trabajo de campo que nos han ido contando. Hemos conocido también que esta práctica se mantiene en tres pilares, por así decirlo. Hay una parte de desconocimiento y grande. Nos lo han ido contando. En cuanto les cuentas las consecuencias, en cuanto les das información, la gente se da cuenta. La gente llora y dice, estoy haciendo esto. Entonces, ahí hay una laguna que cubrir. Hay una parte de falsas creencias que también hay que ir cuestionando y desmitificando y hay unas creencias de desigualdad y de discriminación, como hemos ido hablando. Entonces, partiendo de esta base, las estrategias que parece que han ido teniendo éxito es una combinación de dos instrumentos. Las leyes, los protocolos, las recomendaciones y la educación. La educación ha sido la constante para que realmente esto se logre. Porque es un cambio de culturas y de creencias y que se establece a tres niveles. Gobiernos, en la comunidad, otra de las claves, y en el empoderamiento de las mujeres. Entonces, en el desafío es como se ha venido diciendo, ¿no? Hay leyes, hay instrumentos, pero lo que está fallando es en esa aplicación de esos instrumentos y en esa aplicación de la ley. Entonces, como del dicho lecho hay un trecho, vamos a ver cuál es ese trecho que hay que seguir ahora trabajando. Lo he establecido como en tres ámbitos geográficos donde a seguir trabajando. Uno es ese espacio internacional, que es en el que se ha hecho muchísimo hincapié. Es un problema global por las migraciones y que necesitamos instrumentos internacionales. Pactos y medidas transfronterizos, puentes entre continentes. Y bueno, ya los vamos teniendo, por ejemplo, el convenio de Estambul, que nos lo han explicado hoy, y que es vinculante y que eso va a obligar a todos los estados a actualizar su legislación. Y que además dice muy claramente que ninguna religión, costumbre ni honor puede ser considerada razón o justificación para la violencia contra la mujer. Tiene sus lagunas, como también nos han explicado, y hay que seguir trabajando en ello. Después una respuesta en los países, por así decirlo, de destino, que también hay un gran trabajo por hacer como estamos haciendo hoy aquí. Entonces, también nos han contado que el cambio de mentalidad cuando vienen a estos países no es automático, porque viven muchas veces en comunidad y porque están con su propia vida y no están recibiendo estos mensajes. Entonces, lo mismo aquí sería, hay una ley, hay un instrumento, hay aplicación de la ley y sobre todo vamos a trabajar también en esa educación, en educación de los profesionales para que lleguen a estas personas. Sobre la ley que hay en estos países y en España en concreto, nos han hablando y sí que parece que el marco legal español está garantizando que esto sea delito y que se persiga. Entonces, lo mismo, vamos a trabajar en que se aplique y en que se aplique correctamente, con la educación de fiscales, de policías, de jueces, etcétera, de todas las personas que están en esa cadena. Lo mismo en su aplicación, os han explicado y es una buena noticia, el protocolo común del Sistema Nacional de Salud, que lo mismo va a coordinar a todas las comunidades autónomas y es un instrumento en el que seguir trabajando. Y el reconocimiento también a todas esas comunidades autónomas, regiones y ciudades que han sido pioneras y que llevan trabajando tanto en este tiempo y que ha hecho que desde abajo, desde ese trabajo local y desde ese esfuerzo continuo, siga emergiendo hacia arriba y se vayan alcanzando. En ese sentido, Girona, Aragón, Cataluña, Navarra, espero no olvidarme de ninguno. Y luego también, esa educación, esa formación, usar la información para ser operativos y lo más eficaces. La Fundación Wasu hace unos mapas estupendos que permiten ir incluso a la ciudad, a las calles, como hemos visto en Bilbao. Usemos toda esa información para ser lo más eficaces y operativos. Y luego, pues hemos ido conociendo muchos instrumentos que a la vez también aportan los controles médicos, las firmas de compromiso, grabarse un vídeo, etcétera. Bueno, vamos a estudiar qué cosas están funcionando en otros sitios y vamos a ir poniéndolas. Y los desafíos en los que serían los países donde tiene prevalencia esta práctica, pues el objetivo es seguir sumando para que el máximo número de personas digan no a esta práctica y convertir a más personas en agentes de cambio. Y esos agentes de cambio que vengan de los tres mismos niveles. Del gobierno, trabajando como Fatumata nos contaba, con el gobierno, con los parlamentarios, con cada partido, con las mujeres de cada político, pues hay que seguir en ese trabajo en red a todos los niveles. Con la comunidad, los líderes religiosos, muy importantes, los profesionales de salud, vencer incluso esas creencias, nos contaban que un 42% aún apoya esta práctica. Meterlo en la educación, en los medios de comunicación, en las organizaciones civiles, trabajar con las mutiladoras, con la comunidad. Y ahí es importante esa diferencia entre sexos, cómo se trabaja con las mujeres, cómo se trabaja con los hombres. Y otra cosa que nos decía Lázaro, Bustín, era lo de las edades. Vamos a formar a los ancianos, a los jóvenes, a los adultos, para crear líderes también en cada uno de los segmentos. Y como tercer punto clave, ese trabajo con la mujer, con su empoderamiento de la mujer. Entonces, he recopilado ya brevemente lo que creo que han sido las claves en esa educación, en esos mensajes, en esa forma de hacer pedagogía, es para cubrir el desconocimiento, pues ese enfoque de salud, informar y relacionar causa y consecuencia, que parece ser que aún no está claro. Entonces, que se vayan conociendo y dando cuenta de que todas esas consecuencias físicas, psicológicas, están relacionadas con esta práctica. Las falsas creencias, lo mismo, pues ir desmintiendo e ir cuestionando. Por ejemplo, la que es un procepto religioso o la que está relacionada con el Islam. Y aquí tienen una gran labor los líderes religiosos. Y el empoderamiento de la mujer, con ese enfoque de género, otra cosa que me he parecido entender, es empezar con ese enfoque de salud y también con ese enfoque de resolver sus necesidades más básicas también, las de agua, las de… Y luego, desde ahí, desde ese trabajo, continuemos con ese trabajo de género y de empoderamiento. La importancia y fuerza de la colectividad, que es una lucha que tiene que ser de todos y de todas, que no puede ser una lucha de una organización o de un grupo, que es un trabajo en red, que hay que extender el mensaje en todas las redes posibles y siempre con ese mismo mensaje y con esa misma coordinación. ¿Para qué? Para que los gobiernos asuman su responsabilidad y luego con ese trabajo de campo. Y luego, por último, otro detalle que me ha parecido relevante, que es la autoridad de los mensajes y la autoridad de los mensajeros. Aquí hablaba Adriana Kaplan de que esa información científica, que va a ser también un gran argumento de peso para ese convencimiento y ese cambio de creencias. Y lo mismo, esa autoridad de encontrar a los líderes y a los agentes de cambio que van a empujar todo este trabajo en los tres niveles. Por ejemplo, hablaba de la importancia de las personas que están aquí, si se convencen y cambian de opinión cuando van a sus países, son unos grandes agentes de cambio. Entonces, estas eran un poquillo las ideas fundamentales. Y quería cerrar, pues creo que trasladando el agradecimiento a todas las personas que estáis y estamos luchando en todos los niveles y que estáis comprometidas, que aquí hemos tenido unas representantes que nos han ilusionado y nos han dado energía. Así que muchísimas gracias y ese reconocimiento. Que sigamos trabajando con diálogo, con unión, trabajo en red y con mucha coordinación y combinando respeto e igualdad. Así que nada más por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eva. Yo voy a ser muy breve. En primer lugar, quería agradecer que hayáis estado aquí y que hayáis participado. Y sobre todo, también quiero agradecer a todo el equipo de UNAF. UNAF realmente es un equipo magnífico y no hubiera sido posible sin la colaboración de todas las personas que componen el equipo de UNAF. Es cierto también, y puedo ir nombrando a todas y cada una, y luego también a las otras personas que se quedan en el despacho, que son nuestros mediadores y mediadoras, que no están trabajando directamente en esto, pero que es un equipo que funciona muy bien contando con todas las personas. Yo estoy especialmente satisfecha del equipo y ya estaba cuando yo llegué, pero que da gusto estar con ellas. También, bueno, pues aquí está en la traducción y en la técnica, porque también pertenecen los que están en la técnica a una de nuestras organizaciones, a Isadora Duncan, y entonces también creo que lo hacen muy bien y están al tanto de todo ello. Y fotografía, vale, y fotografía me están diciendo. Gracias, ¿eh? Por otro lado, yo lo que también quería deciros, a mí me han impactado muchísimo algunas cosas. Desde luego, tenemos que pararlo y tenemos que prevenir, lo hemos dicho, pero hay que pararlo porque me impresionó mucho la cifra que daba UNICEF ayer, porque que puedan llegar a haber 192 millones de niñas mutiladas es brutal. O sea, además es que esto es una tortura brutal, yo le llamaría así. O sea, que es desde luego violencia de género, es no respeto a los derechos humanos, es, vamos, es un no respeto y una violencia contra la salud, contra la integridad física, puede llegar a la muerte, pero además es de las mayores desigualdades entre hombres y mujeres que tenemos en la realidad, o sea, que es además directo contra el cuerpo de las mujeres. Es cierto que siempre si se analiza, cuando yo soy fundamentalmente feminista, cuando hemos ido analizando el centro del problema, siempre es el cuerpo de las mujeres, es dominar el cuerpo de las mujeres, porque si dominas el cuerpo, bueno, lo veis en las guerras, que se las viola. Y en general, si dominas el cuerpo de la mujer, dominas toda su personalidad. Es una sumisión total. Y claro, ya lo de la sexualidad es como también de las cosas más, bueno, de las cosas más importantes, claro, o sí, de las que marca muchísimo la dominación. Yo no me voy a extender más, creo que se han dicho muchas cosas, me ha impresionado muchísimo que sea con bebés, con niñas tan pequeñas, me ha impresionado mucho porque no lo conocía. O sea, que pensaba, y eso que estoy en ello, pero pensaba que era más tarde y me ha impresionado una barbaridad. Quería también decir, y ya termino, que, bueno, una cosa así más casera, y es que como UNAF trabajamos desde luego en la prevención de la mutilación genital femenina y tenemos, bueno, algunas personas que lo hacen muy bien y que trabajan, por un lado, con la población inmigrante y luego con profesionales para toda una formación y talleres para llegar muy bien, bueno, pues a este ámbito que hay que llegar. Y por último, bueno, me han dicho también que diga que tenemos, bueno, tenemos a unas mediadoras interculturales y mediadores potentes y que además sí que cobran, pues lo digo porque ha salido aquí el debate. Yo, nada más, voy a pasar la palabra que clausura conmigo a Ana María Pérez del Campo. Ana María Pérez del Campo es la fundadora de UNAF, llevamos más de 25 años, pero es ella, digamos, la que ha estado siempre en UNAF y, bueno, y sobre todo también en todos los ámbitos de maltrato. Bueno, lo primero que quiero es felicitar a UNAF porque creo que está la función de una coordinadora, poner el dedo en la llaga de la problemática que afecta a las mujeres y de la problemática que afecta a la familia, porque naturalmente UNAF nace porque los conflictos más importantes se producen dentro de los ámbitos de la familia, 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 etcétera. Y de las cuestiones que quiero tocar para terminar con nuestra actual presidenta, en esta clausura, es algo importante. Piensen ustedes que nuestras hermanas africanas, con las que estamos en este momento, estamos tocando algo muy grave como es la mutilación janital, pero es apenas una parte, una parte de la violencia que las mujeres sufren en el mundo. Al mismo tiempo que en el continente africano ocurre lo que ocurre con esta mutilación, eso va de la mano del maltrato físico y va de la mano de la muerte de muchas mujeres a manos de sus maridos. O sea que estamos tocando una parte. Aquí también tenemos que plantearnos que España cada año supera el medio centenar y se aproxima cada vez más al centenar de mujeres muertas por el hecho de ser mujeres. La discriminación en todos los ámbitos se produce con las mujeres que no formamos parte de la especie humana. Porque cuando estamos discriminadas, cuando estamos al servicio de, cuando se nos impide el estudio y el conocimiento, cuando somos las pobres del mundo, estamos fuera de lo que se considera como derecho humano. Antes decía, cuando la fiscal intervino, termino y ahora quiero puntualizar esto. Quiero puntualizar esto para terminar. Estamos constatando esa violencia, estamos constatando esa discriminación, estamos constatando que las mujeres se mueven en un circo de desigualdades cada vez mayor. Estamos constatando todo eso y llevamos 21 siglos peleando porque no ha habido mujer que le haya gustado estar en la situación que está. No ha habido mujer que no haya querido adquirir conocimiento. Es nato a la condición de la persona, el querer saber porque no se vive cuando se vegeta. Entonces, en esta situación hay que decirles que tenemos que empezar a cuestionar muy seriamente los conceptos que facilitan esto. Y uno de los conceptos que facilita esto es agarrarse a la cultura y a la tradición. Miren, no puede haber cultura de la brutalidad. No puede haber cultura de la desigualdad. No puede haber cultura de la barbarie. Por lo tanto, yo les pido, de verdad, les suplico que si quieren de verdad acabar con esto se planteen que nunca jamás se vuelva a decir que la cultura es la responsable de la situación de salvajismo que previve todavía. La responsabilidad es la lucha del poder dominante de un patriarcado que no reconoce más que al varón como capaz para regir la vida del mundo y de la ciudadanía. Si no acabamos con eso, no acabaremos nunca con esto. Entonces, naturalmente que hace falta leyes, el marco legal tiene que estar ahí. Pero las leyes no son nada si la aplicación de la misma, de esas mismas leyes, se hace modificando el sentido que persigue la norma legislativa. Es decir, aquí tenemos una ley contra la violencia de género que no permite el condenar a las mujeres, a los hombres, porque la verdad es que incluso los abogados están aconsejando a las mujeres indebidamente, porque yo creo que el abogado lo que tiene que hacer es luchar para que se cumpla la ley, en los fines en los que la ley se construyó y para lo que se construyó, ¿no? Es mejor que no digas nada de la violencia, es mejor que no hables de la violencia. Claro, así no se puede acabar con la violencia. Y voy a decirles una cosa, estamos en el punto, nosotras como organización de mujeres que luchan contra la violencia, estamos en el punto adecuado. ¿Saben por qué? Hoy me daban la noticia de que nos están demandando los maltratadores. Ya hemos respondido a cinco querellas, pero hoy me daban la noticia de que tenemos que responder a otra cuarta. Y a las amenazas nos llegan directamente. Eso lo tienen que saber. Mientras que las mujeres que están realizando activismo de verdad, que están con el conocimiento, no sean amanazadas por aquellos a quienes les vas a no a quitar poder, sino a repartir poder, la cosa no habrá avanzado. Y sin más, yo creo que esta jornada de ayer y de hoy ha cumplido una función esencial. Hay que trabajar con la ciencia, pero cuando hemos escuchado a nuestras hermanas africanas, nos hemos dado cuenta, como siempre que trabajamos con mujeres procedentes de otros países, que ellas son activistas y llegan a la raíz por su propio activismo. Si no te crees lo que dices, no va a cambiar nada. Gracias.